Concheto al aire, concheto al aire, concheto al aire, el Fandam de Michoacán. Todo lo que pasa en los treinta y dos estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, del Río Bravo hasta Guatemala, y ya sabe los detalles, conoce todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso uno que otro maleante. La periodista Ingrid Lasper, con noticias desde el Terry, en Doncheto al aire. Tenemos noticias del Terry el día de hoy. Les diremos cuál es el cártel más poderoso en México. Además, Peña quiere ayudar a los Dreamers, y también 28 muertos tan solo en este fin de semana, Doncheto. Vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con Ingrid Lasper. Ingrid Bella, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, hola, mi querido Doncheto. Muy, pero muy buenos días. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Saludos también a mi querida Dicelón, al Chimro Azaida, a todos por allá. Y pues sí, tenemos mucha información, porque resulta que la PGR sacó un documento muy, pero muy interesante, supuestamente como la respuesta a una solicitud que se hizo por la ley de transparencia, en donde explica perfectamente cuál es el punto fuerte del cártel de Jalisco Nueva Generación para hacer la organización criminal más estructurada y sólida del país. Y también habla de todos los otros grupos criminales y cómo están subdivididos. Lo cual me pareció muy interesante y se los quiero compartir. Oiga, Ingrid, entonces, el cartel de Jalisco Nueva Generación es en este momento el cartel más poderoso de México. ¿Cuáles son esos puntos a compartir? Pues principalmente que no está fragmentado, es decir, que no tiene células o liderazgos regionales. Que trabajan muy bien organizados en oficinas, literalmente oficinas, que son locales, que se consiguen en donde controlan cada una de las ventas y distribución de drogas en los diferentes puntos. Tienen un brazo armado que se encarga de realizar ejecuciones y privaciones ilegales de la libertad. Otro que se carga de la venta de gasolina extraída de manera ilegal en los ductos de Pemex. Y cada uno realiza su tarea, pero todos le rinden cuentas a un eje central, que es el que se puede denominar como la célula madre del cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, ahí no están divididos entre que si el cartel del Pacífico tiene por un lado a unos, por el otro lado a otros. Por ejemplo, el cartel de los Arayano Félix, que de repente por un lado está el Cha, por el otro el Cleto, por el otro está la familia Michoacana, que también están divididos por ahí con las pandillas de los Aztecas, con la línea. En el caso de los Beltrán Leiva también, de repente hay por ahí que los Ardillos, el cartel de Acapulco, los Rojos, los Granados. Entonces, en este caso, la fuerza es que ellos no se han subdividido y que tienen todo muy bien organizado y que todo se les reporta a una célula madre y dicen que es por eso que hoy por hoy el cartel Jalisco es el más fuerte. Esto, de hecho, por la PGR, después de una solicitud de transparencia que se hizo por parte, no se sabe si era un particular o de alguna autoridad. Ahí está entonces el cartel de Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades mexicanas, es el cartel más poderoso en México en estos momentos. A ver, traigo una reconcomia. ¿De qué se trata Peña Nieto con los Dreamers? Pues, platíquenos. Ay, sí. Pues, resulta que a través de las cuentas de Twitter dijo que en breve va a promulgar los cambios legales que van a ayudar a los mexicanos que buscan revalidar sus estudios que realizaron en el extranjero por si se quieren venir acá a México, ¿no? Dice que la labor de los diputados es aprobar esta iniciativa que se envió al Congreso en favor de estos estudiantes que digamos que pueden decir, oye, yo me fui a Estados Unidos, pero ya llevo estudiado, pues no sé, el high school, ya llevo estudiado hasta tal punto, ¿cómo le voy a hacer en México para que me tomen en cuenta esos estudios? Entonces, precisamente, esta es la iniciativa que se hizo. Es una iniciativa preferente para reformar la Ley General de Educación y dijo el presidente, se comprometió a que en breve se van a promulgar estos cambios legales para ayudar a todos esos mexicanos que pueden o quieran regresar, si es que quieran regresar de manera legal a nuestro país para que no tengan miedo de que, pues, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Si ya estudié todo por acá en los Estados Unidos, ¿ahora cómo le voy a hacer para revalidar? Entonces, bueno, pues, ahí está la bolita, se pasó con 366 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, el Senado, será quien tenga la última palabra para saber si se da o no se da, pero parece ser que el Ejecutivo ya mandó como que la orden de que tiene que pasar esta iniciativa, y pues para que no digan que Peña Nieto no está haciendo nada, digo yo que lo hizo por eso, pero bueno, pues a ver qué tal funciona. A ver qué tal funciona, estamos, es como que era un paso ya que le pongan atención a estos muchachos. Ahora, vamos a hablar de un fin de semana violento, estamos hablando de 28 muertos, ¿dónde fue esto, Ingrid? 28 muertos a lo largo y ancho del país. En Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública debió conocer que se asesinaron a 11 personas en distintos hechos durante las últimas horas. Por otro lado, Chihuahua también se reportó la ejecución de 8 personas de manera violenta, los cuerpos fueron encontrados con huellos de tortura, y se cree que tiene que ver con el crimen organizado. En Veracruz, un enfrentamiento en un municipio dejó el saldo de 8 personas muertas también, entre ellas 5 policías. Enfrentamiento entre los chacas y los policías, 5 policías pierden la vida. Y en Veracruz, finalmente, también asesinaron un columnista u otra persona que se dedica al periodismo, que también definitivamente pierde la vida, recibió un disparo en la cabeza mientras estaba desayunando tranquilamente, iban por él, llegaron y le dieron el tiro de gracia. Esto es básicamente un resumen de esta jornada violeta que se llevó a cabo este fin de semana en el país. Solamente durante sábado y domingo, 28 muertos de manera violenta, y sumamos a los 23 de la semana pasada, y así nos vamos. Y creo que el saldo hasta estas fechas, comparado con el año pasado, con años anteriores, ha sido verdaderamente terrible en lo que va del año, la cantidad de muertes por violencia que hemos reportado. Por si se pensaba que iba a la baja, no se está viendo nada, nada, en los pocos meses que van de este año. Ingrid, mañana aquí la vemos en vivo, aquí en cabina, gracias por las noticias del Tierra el día de hoy. Ahí estaré con ustedes, estoy feliz de la vida, un poco ronca porque estuve en un festival trabajando y estuve cante y cante, pero ahí vamos a estar con todo el gusto del mundo viéndolos, los quiero. Mañana nos vemos aquí, mi querida Ingrid Lasper, mañana en vivo aquí en cabina, ahorita regresamos con más. Sigue escuchando a Don Cheto en el aire.